Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y SRE o Ingeniero de Disponibilidad de Sistemas y en este vídeo vamos a ver cómo podemos empezar a utilizar Helm, cómo podemos instalarlo y dar los primeros pasos con esta herramienta. Bien, para instalar Helm es necesario tener conexión a un clúster de Kubernetes, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo puedes instalar uno en local. También necesitarás permisos de administrador para empezar a usarlo. Cuando productivizas esta herramienta no necesitas esos permisos, pero para comenzar a utilizarla sí que necesitas ser administrador del clúster y veremos cómo podemos instalarlo con una herramienta muy sencilla que es Snap, disponible para Linux y para Mac. Bien, os dejo aquí los comandos para instalar un clúster local de Kubernetes con microk8s, es muy sencillo, solo cuatro líneas. Una vez lo tengamos, si ya tienes otro clúster en el cloud puedes utilizarlo también. Una vez tengamos acceso al clúster, podemos instalar Helm con Snap, con Snap install helm-classic. A continuación haremos Helm init. Lo que hará Helm init es configurarte por un lado tu entorno local, tu cliente local y por otro se conectará a tu clúster de Kubernetes para levantar el agente que levanta él en el clúster, que se llama Tiller. Esto lo hará todo él automáticamente si tu cliente de Kubernetes está bien configurado. Por último, una vez haya levantado tanto tu entorno local como el agente, podemos hacer Helm repo update para que se baje la información de su repositorio oficial, que en este caso se llama StableStable. El repositorio oficial lo puedes encontrar en hub.qvapps.com. Ahí puedes navegar entre los centros de aplicaciones y paquetes disponibles para instalar con un solo clic, con un solo comando. ¿Cómo instalamos estas aplicaciones? Es muy sencillo, con Helm install. El nombre del paquete se compone por una parte del repositorio. En este caso solo vamos a utilizar paquetes del repositorio Stable, que son los que vas a encontrar en esta página de QvApps, barra aplicación. El nombre de la aplicación también te lo dan en la propia página web. Por ejemplo, vamos a instalar un paquete Joomla, un servidor web para hacer páginas web de forma muy sencilla. Lo puedes hacer con Helm install Stable, barra Joomla. Con ese simple comando ya tendría, ya Helm instalaría por debajo todo lo necesario en tu clúster de Kubernetes. Otros comandos básicos. Bueno, hemos visto ya Helminit para inicializar tu entorno local y el agente en Kubernetes. Helm repo update para actualizar la información que tienes, los repositorios. Helm install para empezar a instalar un paquete. Con Helm upgrade actualizas un paquete que ya está instalado. Por ejemplo, con una nueva versión o si quieres personalizar algún parámetro de ese paquete, puedes hacerlo con Helm upgrade y él automáticamente hará una actualización sin tirar el servicio. O sea, levantará los nuevos servicios sin que haya corte de disponibilidad. Con Helm LS, por ejemplo, puedes ver las aplicaciones que tengas instaladas y personalizarlas. Y con Helm GET puedes obtener información de una aplicación que tengas instalada en concreto. Puedes ver los parámetros con los que has personalizado, los objetos que he levantado en Kubernetes con cada versión, las versiones que tiene, etc. Estos son los comandos más básicos de Helm. Tiene muchos más que te permiten gestionar todo el ciclo de vida y personalizar tus aplicaciones. Hasta aquí el vídeo de primeros paso sobre Helm. Si quieres conocer más sobre esta herramienta y sus utilidades, te invito a que pinches en este enlace para ir al curso de Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!